Hoy no puede estar aquí conmigo, aquí cerca de la Plaza Nueva, donde el 2 de agosto se celebrará ese gran espectáculo del pregón, de la llamada a las fiestas de la Virgen Blanca a todos y a todas las gasteistarras. Ella es nuestra pregonera, es la pregonera que hemos elegido para que nos acompañe este año. Y es una artista de primer nivel por muchos y muchas conocida. Es Charo Arrazola, es gasteistarra de cuna, es una mujer, como digo, una artista de primer nivel con una amplia trayectoria, no solamente en nuestra ciudad, sino, en fin, ha llegado hasta Nueva York y ha expuesto en muchas de las más importantes galerías. Gasteistarra, como digo, gasteistarra de cuna, como digo, pero además, como digo, también muy vinculada a Vitoria. Un artista de primer nivel que además está muy comprometida con las causas sociales, con el mundo en el que vivimos y con intentar expresar a través del arte ese deseo de, entre todos, sumar de abajo a arriba para construir una sociedad mejor, una sociedad más responsable y una sociedad más justa. Como digo, aquí el 2 de agosto, aquí en la Plaza Nueva, en ese escenario que ya ven a mis espaldas, ya está preparado todo para empezar a llamar a todos y a todas a la fiesta. Os esperamos a todos.